¡Moroborito, moro! ¡Morobito, moro! ¡Morobito, moro! seré tu reina cautiva y seré el rey culposo y canté capisera, siendo fiel entre tus brazos yo te daría mi alma, cuando yo sentía la que pudiera cuidar, y tu vida ya sería moro, morito, moro morito, moro morito, moro quédame contigo, moro morito, moro te quiero ser tu reina cautiva moro, morito, moro pujame contigo, moro te quiero ser tu reina cautiva el cielo es la que tú ese hay moro, morito, moro morito, moro tempigo, moro manぶ la que pudiera cuidar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡A la luz de la luz! ¡A la luz de la luz!